Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Mario González Chabajay, pintor autodidacta de San Pedro Laguna, nieto de los mayas, soy indígena de Guatemala. La pintura es una herencia de mi abuelo. Mi tipo de arte es tratar la manera de rescatar de mis costumbres, de mi cultura, de la vida cotidiana, de las historias, de los mitos, de las leyendas de mi pueblo. Es lo más importante tratar de plasmarlo en lienzo y recordarlo porque lo hemos olvidado, lo hemos dejado para atrás porque ahorita ya en el tiempo en que estamos ya es otra manera de vivir. Lo que pinté, lo que estáis viendo en el cuadro grande es la cocina maya. Mucho antes la gente vivía así, juntos, en una familia, no separados. Lo que tratan de estar juntos y unidos y compartir con la familia y lo más importante es la vida y de todo esto viene mi creación de pintar todo este tipo de arte. Esta pintura que tengo aquí es del año 2002, que lo pinté. Ahorita creo que lo tiene José Johnson, no sé si es en el museo de Washington, de niño americano. Creo que es una obra permanente en el museo. Y esta obra lo trabajé a los principios de 2001, 2002. Quisiera trabajar más en esto, pero lastimosamente, sobre mi arte no hay tanto apoyo. Yo trato ahorita de pedir, de buscar, de tocar puertas para que me apoyen y para que promueven mi arte. Esta obra que tengo aquí enfrente es la religión maya. Esta es una parte de lo más alto de Chichicastenango. Y la gente siempre llega a venerar a Pascual Abad. Y la gente indígena siempre llega a dar gracias. Es una acción de gracia para todo lo que ellos reciben desde los cielos. Y por eso llevan todo, todo, todo lo que es la ofrenda a Antipascual Abad. Esa es la obra que tengo aquí enfrente. El color verde significa la selva, el respeto a nuestra cosmovisión maya. Y el azul también es el color del cielo, el agua también es de nuestra, es lo más necesario de nuestra vida. Todos nuestros abuelos plasmaron estos en sus pupiles, los colores fuertes, el rojo que significa la sangre, el amarillo que significa el color del maíz. Bueno, gracias. Les mando este pequeño video. Ojalá me apoyen con mi arte y que me promueven. A eso me dedico, con el arte. Este es el único trabajo que tengo. Ojalá que me apoyen y me ayuden a promoverlo. Muchas gracias. Gracias.